Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kylian Soler y en esta ocasión os traigo un juego de exploración en plan Indiana Jones o Tomb Raider, en primera persona, Tomb Explorer. Vamos dentro a ver qué os parece. Bueno, bueno, ¿os queréis sentir como Indiana Jones o Tomb Raider? Pues con esta demo lo vais a sentir. La verdad es que gráficamente está bastante pulido y tiene mecánicas VR muy chulas. El juego está en versión demo en Steam durante esta semana. Vamos a probarlo, a ver lo que se siente en primera persona como ser Indiana Jones. Ya veis que visualmente se ve muy bien. Con el stick izquierdo os podéis desplazar y con el derecho, rotación. Nos vamos a poner el sombrero de Indiana Jones. Fijaros la sombra, fijaros las manos como nos quema el sol, nos ponemos el gorro. Fijaros la sombra que hace, un buen detalle. Tiene colisiones, veo que hay colisiones, esto funciona bastante bien. Esto parece para escalar, nos lo ponemos en la espalda. Y esto parece que será una especie de antorcha. El juego la verdad es que funciona fluido. Vamos a explorar un poco. Me encantan estos juegos de explorar. Ya veis que a nivel de visibilidad hay bastante profundidad de vista. Y el detalle, la verdad es que mola mucho, como se ve. La ambientación sonora también muy bien. Hay que seguir los puntos que nos marca. El relieve también está bastante conseguido. A ver las físicas. Pues la verdad, bastante bien. Las manos son un poco grandes para mi tamaño de manos, pero bien. Es cuerpo entero, como veis. Con el stick hacia abajo os agacháis. Y hacia arriba os levantáis. Así que son mecánicas completamente VR. No sé qué os parecen estos juegos en plan exploración. Podéis saltar también. Aquí nos tenemos que agachar. Qué chulo. Me encantan estos paisajes. Están muy currados. Mola mucho estar por aquí explorando. Y el detalle del sombrero, la verdad es que está muy cuidado. Ostras, qué guay que es estar aquí. Realmente, tipo Tomb Raider, en primera persona. Muy chulo. Nos marca ahí otro objetivo. Ya veis que las paredes se ven bastante bien. Sí que de cerca pierde calidad. Pero a distancia tiene mucho detalle. Mira, también nos podemos mover. Nos afecta a las físicas. Nos dice el B para saltar. Es un poco de tutorial. Mira, allí parece que vamos a poder escalar. Qué guay. Vamos para arriba. Hay que ir con cuidado porque estoy en el sótano y tengo la altura un poco baja. Que no toque el techo real. Aquí estoy a punto de tocar el florecente. Ahora, aquí. Vale. Vale. Aquí. Un lateral. Vale. Un lateral. Vamos por el lado. Uy. Me he caído, pero menos mal que estaba ya en la zona. Uf, qué vértigo. Qué pasada de vistas, tú. Guau. Qué chulo. Guau. Qué chulo. Está muy chulo, ¿eh? Nos agachamos. Nos levantamos. Fijaros que allí hay como unas tirolinas. Parece que tenemos que ir hacia arriba. Podéis correr, apretando a los chicos hacia el fondo. Se mueve fluido, ¿eh? Las sombras también en tiempo real. Y sobre todo la distancia de dibujado me llama la atención. Vamos para allí abajo. Y hay otro puente colgante. Fijaros qué puente más chulo ahí al fondo. Así que hay una ruta allí por los desfiladeros. Vamos hacia estas ruinas. Se oyen pájaros. Pero no los veo. A ver si los veo por aquí. Aquí a mano derecha tenéis para colgaros. Hay que saltar y colgaros. Especia de tirolina. Mola bastante. Guau. Vale. Uy, se me ha caído el gancho. Vamos a explorar un poco. Lo que son las ruinas. Vamos. Vamos a explorar un poco. El escenario es muy grande. Aquí parece que hay un juego de peso. ¿Habrá que encontrar pesos para poner? Tengo unas palancas. Está muy oscuro. Mejor no me acerco. Parece que tengo que ir a aquel objetivo. Fijaros, allí también parece que para escalar deben haber secretos. Se está oscureciendo. Acaba de encendrar la antorcha. Se oyen como ratas. Hay una puerta cerrada. Hay que intentar abrir. Mira, aquí parece que hay algo. A ver si llego. No. 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 Gracias por ver el video. Está lleno de secretos. Gracias por ver el video. Estoy subiendo muy alto. Gracias. 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 ¡Qué guay! Acabo de encontrar un cofre. ¡Guau! 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 Vale, por aquí puedo bajar supongo. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Un buen juego de exploración, buenos gráficos, buenas mecánicas VR. Lo tenéis de forma gratuita la demo, así que aprovechar y probarlo porque merece mucho la pena si tenéis un buen PC para moverlo. Lo dejamos aquí. Bueno, pues hasta aquí el video y no sé qué os ha parecido a mí la verdad este tipo de mecánicas en primera persona jugando con mecánicas VR con esos entornos así tan bien detallados me gusta muchísimo. El tema de exploración, el tema de exploración, descubrir secretos, le queda muy bien a la realidad virtual este tipo de inputs. Dejarme sobre todo feedback. ¿Os gusta este tipo de juego en plan exploración? Pues que sepáis que tenéis este título de forma gratuita lo que es la demo. Está dentro del festival de Steam que ya sabéis que dura dos semanas y tenéis las demos de juegos de realidad virtual para descargar. Un juego muy recomendable, buenos gráficos, buenas mecánicas, buena ambientación y sobre todo curioso. Si os ha gustado el video darle a like, suscribiros al canal y sobre todo dejarme feedback. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.